Dime que es lo que te hace el señor enviado el primero que me dio. Él nos dice que nos encueremos y que él apaga todos los focos hasta el mismo foquito y se encuera él con todo el mundo. ¿Tú lo has visto del mundo? No porque él dispara todos los focos y nos manda a acostar y nos dice que nos hace un proceso para que más adelante nos tengamos dificultades. Entonces se acuesta arriba de nosotros y nos empieza a pandear. ¿Y tú por qué no habías dicho eso antes? Porque él nos decía que no hubiéramos nada. ¿Y cómo te decidiste a decírselo a ella? Porque la mujer de mi primo le estaba preguntando a un niño que él había dicho allá adentro y el niño empezó a decir. Y ella me preguntó a mí si yo sabía algo de eso y no tuve que decir la verdad. Gracias. 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 Gracias.